Esta es una culebra de esas que no son venenosas, de esas que se llaman becker. Entonces ahorita la agarré por ahí en un sembradillo de maíz que yo tengo por ahí y ahorita mismo la voy a soltar hacia La Libertad porque en el área donde yo la capturé hay un sembradillo, hay mucha población, pero andan muchas ratas ahí que se comen el cultivo. Entonces me imagino que por eso mismo llegó esta culebra ratonera, es una becker o boa, no sé cómo le llaman en su país cada uno. Pero entonces yo la agarré por ahí y ahorita mismo la suelto hacia La Libertad para que se vaya a la montaña ya que muchos de ustedes saben que este tipo de serpientes no son dañinas en el sistema de que lo van a picar a uno y le van a causar un daño, ¿verdad? Es un animal que más bien hace bien a la naturaleza porque nos ayuda a eliminar muchos roedores. Entonces yo no tengo por qué hacerle daño a este tipo de serpientes porque son serpientes que no hacen ningún daño, ¿verdad? Entonces ya ahorita mejor la suelto que se vaya y se va para donde a ella le corresponde al campo. Entonces ya ahorita mismo la suelto que ella misma se vaya para la naturaleza y ahí le hace bien y le hace mejor estar por allá. Ahí está. Ya ahorita mismo se larga y ya ahorita mismo ella se va. Ahí va. Rumbo hacia la naturaleza. Bueno, eso es todo. Ya les comparto ese video. Yo soy amante de la naturaleza y como ustedes pueden ver ya ahí la dejo que se vaya y se va hacia la montaña. Ahí está. Entonces como pueden ver ese pastizal es ahí. Todo eso es área montañosa. Entonces yo la dejo que se vaya para ahí. Ahí va. Ahí va todavía. Ese es su lugar que le corresponde. Y se va bien dejo a la человека. Ahí va. Y ya está. Yo he dejo. Así que ya está. Así que ya está. ¡Gracias!